¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a lo que es un vídeo bastante, bastante interesante donde vamos a ver un buff entre comillas saglaz un cambio bastante bueno y un cambio que sobre todo va a notar la gente que juegue bastante con este personaje, yo la verdad es que no sé utilizarlo mucho no es un operador que sinceramente utilice todos los días, pero lo he utilizado, nada, me he metido en una partida y se nota la diferencia bastante entre operador, entre el operador que tenemos a día de hoy y el operador que hay en estos servicios de prueba de Ubisoft, como digo el tema del armamento y demás no lo han tocado lo que se han tocado ha sido la mira térmica de este personaje es decir, la habilidad, pero que mejor que meternos a una partida directamente y ahí explicarlo porque como digo la gente que pruebe de vez en cuando a este personaje y ya los que seáis mainclad de toda la vida vais a notar la diferencia de habilidad y de habilidad vamos, una salvajada como digo, han tocado un par de cosillas de esta mira térmica, pero sinceramente son cosas bastante, bastante importantes y cosas que se notan bastante así que no me voy a entretener más ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo, muchas gracias por esos 45.000 suscriptores no me entretengo más, vamos a verlo en una caza del telemista porque en una partida rápida ni busca partida otra cosa que quería mencionar y es que muchos de vosotros me está diciendo, Pablo, ¿cuándo van a venir todos estos cambios a todas las plataformas al juego normal? estos son los servidores de prueba de Ubisoft, ¿vale? estos cambios vendrán para las próximas 2-3 semanas no se sabe o no hay por así decirlo una fecha oficial pero en principio todos los cambios que estoy enseñando en los vídeos anteriores y en este caso este cambio en específico de Glass vendrán o irá para el juego normal, ¿vale? la próxima, como digo 2-3 semanas así que nada vamos con la partida pues sí, gente como bien estaréis viendo en pantalla han tocado la mira térmica la han hecho muchísimo más rápida comparada con lo que era antes y como digo para la gente que no vea la diferencia que hay en este cambio no preocupéis primero jugamos en los servidores de prueba que es donde realmente está el cambio y luego jugamos en el juego normal para que veáis donde está el cambio y para que lo notéis realmente que como digo yo cuando he ido al juego normal y he jugado esa caza del terrorista con Glass la verdad es que se nota bastante bastante el cambio y como digo han hecho como esa mirilla óptica esa mirilla de Glass térmica la han hecho como mucho más rápido se recarga mucho más rápido apunta por así decirlo o fija mejor dicho a un personaje al enemigo mucho más rápido y como digo me da bastante miedo tío que quieran llegar o que quieran volver al meta de Glass Jean menos mal que tenemos un guarden o eso es lo que dice la gente pero a ver yo no estoy muy convencido perdón en que Guardian pueda pues a ver hacer algo contra Jean Glass esperemos que no quieran llevarlo por ese camino no quiero tener a Glass como lo tendríamos bueno como lo teníamos anteriormente que era una maldita locura que fijaba eso impresionante el daño que tenía la mirada óptica que tenía era una santa locura y la verdad es que prefiero que el personaje no se utilice a que sea vamos a que destroce con esa habilidad que me llevaba antes que literalmente era el meta y a ver pueden hacer un tachancado punto cero a ver si quieren que se utilice Glass por lo como antes cambia totalmente el meta del juego ahora entrar en el meta en defensa pues un guarden porque lo que hay es el único operador que puede llegar a hacer frente a Jig a Glass y demás por el tema de los humos y todo eso pero como digo a ver la diferencia se nota muchísimo vale como digo la mira térmica en este caso es mucho más rápida se recarga mucho más rápido fija mucho más rápido y como digo es una maldita locura y me da bastante miedo que Ubisoft quiera llevar a este operador por el camino que estaba antes no quiero ver un Metaglass y Jig como antes no me apetece sinceramente no me apetece dejadme vosotros en los comentarios si queréis que este personaje se vuelva a utilizar como antes si queréis que este operador vuelva a estar como antes yo la verdad es que como estamos personalmente personalmente estamos bien sinceramente porque como digo como lo pongas como antes que eso te fije que eso vamos el juego te lo cargas el meta te lo cargas Glass se vuelve a utilizar entra en Metawarden nada un follón se haría una maldita locura la verdad que no quiero eso pero como digo a ver es mi opinión personal vale esto es un buff que a lo mejor por lo menos por lo que he estado viendo mucha gente no ha comentado pero a ver es importante porque como este personaje lo quieran poner como estaba antes cuidado y ya han dado el primer paso ya han dado el primer buff a esta mirilla térmica a esta mirilla óptica y la verdad es que no me apetece para nada ver a un Glass tan potente como lo teníamos en los anteriores años y como digo no quiero que vaya por ese camino la verdad esto se quedó mucho en el año 2001 y no quiero volver a ese año la verdad no quiero volver sinceramente pero bueno a ver porque han hecho este cambio a ver lo único que puedo entender es para que se utilice un poquito más este personaje para que no entre al meta lógicamente pero que la gente pues piense un poquito más en utilizarlo un poco más que no se quede tanto en el olvido que es una cosa que veo bien positiva bien me gusta pero me da miedo que puedan ir a más con este personaje porque ahí es cuando se complica como en las próximas temporadas tengamos un buff a esta mira óptica al armamento de glaz cuidado que se complica y cuidado que volvemos a anteriores años y como he dicho antes no quiero volver no me apetece volver así que eso realmente se nota mucho el cambio pienso que se va a utilizar más lógicamente se va a utilizar más como digo para zonas como por ejemplo en el mapa de consulado quieres atacar arriba colocas una noma ante en amarillas estás atacando ejecutiva colocas una noma ante en amarillas otra en principal y demás y pues bueno se sube a hacer la pelas las dos ventanas pues gridlock y no más que los dos tienen humos que gridlock tiene esa pedazo de habilidad pues imaginaos ahora mismo a glaz con el buff que le han metido cuidado con lo que puede hacer en esas dos ventanas cuidado que ahora glaz se puede utilizar un poquito más y sinceramente puede ser un operador que puede dar mucho peligro cuidado con glaz como digo cuidado con glaz que la gente no está viendo este buff o no lo está no lo han nombrado mucho por así decirlo si que es cierto que he visto gente así con números y demás gente que le sigue mucha gente que si que es cierto que opina igual que yo que como digo como glaz y este como antes cuidado eh cuidado porque literalmente pasamos a tachanca 2.0 como digo pasamos a no utilizarse absolutamente nada a utilizarse prácticamente todas las rondas y como digo situaciones como por ejemplo las de consulado vale estás atacando ejecutiva yo por ejemplo me voy a coger un glaz porque realmente ahora con la cabencia que tiene el sniper sé que es cierto que no tiene que no tiene un daño muy exagerado pero a ver te mata de 3 balas ahora con la mira óptica que te llega con la mira con la habilidad que tiene que le han metido un buff importante dejémoslo así yo personalmente me lo cogería para ese tipo de situaciones sí que es cierto que no está como antes lógicamente pero a ver es un avance es algo que se va a notar bastante es algo que la gente pues no sé lo va a notar mucho y como digo cuida con glaz porque puede ser un personaje muy pero que muy peligroso para el meta de 3 es totalmente cuidado que ahora os imagináis que se emite glaz y y guarden en el meta tipo 2001 sería muy xd yo lo vería algo muy xd la verdad no lo sé pero bueno dejadme en los comentarios ya vuestras opiniones hago este vídeo para que la gente pues bueno dejen los comentarios que piensa que opina si quiere pues tener a glaz que no se utilice prácticamente o quiere tener a glaz como antes que se utilice en todas las rondas que vuelva al meta de 3 que esté rotísimo y que en este caso se utilice guarden no lo sé ya cada uno que piense lo que piense a mí este buff sinceramente no me gusta no me gusta porque como lo puedan como le sigan metiendo buff a este personaje el tema de la habilidad cuidado que pasa a ser uno de los mejores atacantes que hay en el juego como digo a tachanka le ha pasado eso de ser un operador a no utilizarse prácticamente nada a ser el mejor defensor del juego cuidado con cuidado con glaz porque en un futuro podemos ver un buff superior a este y cuidado con lo que se puede venir yo la verdad es que espero que no lo hagan pero bueno son Ubisoft ellos hacen lo que quieren así que nada ya sabéis que un like una suscripción se agradece amigos un placer como siempre los comentarios y opiniones suscribanse totalmente gratis y aparte pues bueno si me quieres dejar un comentario de apoyo pues más que agradecido así que nada no me entetengo más y nos vemos en el próximo vídeo guapos adiós